Ve, tu colio. Eres el mejor youtuber. ¿Qué está pasando? ¿Nadie sabía de esta ubicación? Algo no está bien. ¡No puede ser! ¡Eres tú! ¿Cómo es que me pudiste encontrar? Te pude encontrar. ¡Gracias! ¡A él! ¡Atención! ¡Intrusos! ¡Gracias! Eres exactamente igual a mí. ¡No sé! Y jamás admitiré que hay una versión malvada de mí. Ya lo veremos. ¡Atención! ¡Intrusos! ¡Intrusos! ¡Máximo ayudante! ¡Ven a mí! ¡Qué clase de monstruosidad es eso! ¿Es humano? Yo jamás podría haber convertido en alguien así. No soy como tú. Yo soy mejor que tú. A él. Tengo que salvarte, paloma asesino. ¡No! ¡Machibaginante! ¡No! ¡Machibaginante! ¡Has quitado lo que más quería! ¡Eres un monstruo! Como eso, no merece vivir. ¡No! ¡No! ¡Él era sólo un humano! ¡Jamás permitiría algo así! ¡Ahora lo ves! ¡El hombre supilote es el malo! ¡No! ¡No le creas! ¡Él sólo está aprovechando esta oportunidad para hacerme quedar mal a mí! ¡Te creo ya! ¡Tú sólo te hiciste quedar mal! Tendré que destruir a ambos. ¡Ah! 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 ¡Se ha presentado un tipo de metamorfosis que yo desconozco! ¡Al parecer, tu ADN se ha mutado por la ira! ¡Ah! No lo sé, pero se siente tan bien. ¡Ahora soy más poderosa que usted! ¿Usted tiene suficiente fuerza para acabar conmigo? ¡Hombre, supilote! ¡Unamos fuerzas! ¡Ve tu colio! ¡Eres el mejor youtuber!